Buenas tardes, bienvenidos a este seminario sobre la sucesión de la empresa familiar, preparación y seguimiento. Me acompaña en la mesa José Antonio Carrión, director de programas, máster de la Universidad de Alicante, y José Ramón Páramo de Deloitte, que es el ponente de la ponencia Marcos sobre sucesión en la empresa familiar. Representantes de las empresas colaboradoras, señores y señores, quisiera dedicarme unas primeras palabras de agradecimiento a los responsables de la Cátedra ProSegur de la Universidad de Alicante por organizar este seminario sobre el proceso sucesorio dentro de la empresa familiar y a Deloitte y al círculo de economía de la provincia de Alicante por dirigir y apoyar respectivamente este encuentro. El proceso de sucesión en las empresas familiares supone todo un reto, un reto que cualquier compañía de estas características debe afrontar desde una adecuada perspectiva si desea realmente mantener y conservar su actividad empresarial en el tiempo. Superar ese momento decisorio en la vida de cualquier empresa familiar depende en gran medida de la preparación que esa entidad tiene a la hora de hacer frente al cambio generacional y sobreponerse a las dificultades que conlleva dicha transformación. El plan de sucesión determina por tanto el desarrollo y la continuidad futura de la empresa. De ahí que sea tan fundamental y necesario que las empresas familiares estén debidamente preparadas para asumir el trasvase de poder con plenas garantías de éxito. En la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante conocemos bien el inmenso potencial de este tipo de modelos de negocio dentro de nuestra provincia y la influencia que comparten dentro de la economía nacional. Y por eso mismo somos conscientes de la necesidad de mantener actualizados nuestros conocimientos de manera permanente y diseñar un correcto plan de sucesión para controlar el desarrollo de este proceso en todo momento. Este seminario va a ser un espacio de debate en el que vamos a aprender más sobre la sucesión dentro de la empresa familiar de este tipo de empresas y en el que vamos a adquirir nuevos conocimientos para aplicar a nuestras compañías. Para concluir quiero trasladar nuevamente mi felicitación a la Cátedra ProSegur de la Universidad de Alicante por poner en marcha este encuentro y agradecer a Deloitte y al Círculo de Economía de la provincia de Alicante, también al Grupo Sala y al Grupo Soledad, que van a compartir esta tarde sus conocimientos sobre esta materia con nosotros. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. A mí me parte sobre todo por la parte del máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, en concreto en este caso el máster en Dirección y Gestión de Pymes, en el que tenemos algunos alumnos. Esta mesa de alguna forma está en el marco del que parte de este máster porque entendemos que la empresa familiar, bueno, pues es un elemento dinamizador y muy importante de la economía. Bueno, yo más que dar datos o cuestiones, pues tengo aquí a expertos que nos van a ilustrar, ¿no? Y yo, francamente, me apetece hablar de una cosa, ¿no? Y bueno, yo soy hijo de un empresario, ¿no? Y la verdad que me vienen muchos recuerdos, ¿no? Y mi padre tenía un negocio, hostelería, un restaurante, yo me crié pues entre platos, mercado, clientes y yo lo que puedo decir de eso, de esa etapa, pues es que realmente me ayudó a madurar, a crecer, a que me guste el trabajo, el esfuerzo, no he salido vago, ¿eh? Y en los tiempos que corren, pues creo que eso es el mejor regalo que uno puede tener, ¿no? Entonces, yo honestamente recuerdo además una frase, hablando de mi padre con otra persona, esas que te quedan, ¿no? Decían, no, yo es que no estoy educando camarero, yo estoy educando hijos. Son personas que al final, bueno, pues tendrán que tener responsabilidades, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues quería hacer mi pequeño homenaje, ¿no? A la empresa familiar, ¿no? A esas personas que al final, con tesón, con mucho esfuerzo, con malos momentos, con buenos, consiguen al final llevar adelante una empresa, mantener la economía, ¿no? Y lo más importante de todo, ¿no? O sea, la diferencia entre empresa y negocio, ¿no? Un negociete, pues de eso conocemos mucho aquí, ¿eh? Es algo que genera dinero, beneficio a corto plazo, especulación y cosas por el estilo, ¿no? La empresa básicamente lo que quiere es sobrevivir y sobrevivir significa apostar por la familia, por la sucesión, porque una generación detrás de otra sea capaz de afrontar ese reto, ¿no? Para eso, pues como hay algunos de vosotros, pues se han formado, han tenido la ocasión de conocer también otras empresas, otras experiencias y aquí estamos, ¿no? Y ojalá, me gustaría de verdad, y ese es el llamamiento, ¿no? Pues que la universidad forme de verdad a empresarios, que el empresario sea una figura reconocida, digna dentro de la sociedad como merece y sobre todo que cada vez seamos más. Yo creo que ese es el secreto, ¿no? Cuanto más seamos, pues más posibilidades generaremos de riqueza y de credibilidad. De ese punto de vista, pues una situación como esta, una mesa como esta, pues creo que es muy, muy importante porque son muchas las empresas, muchas las situaciones que se preguntan, se preocupan y que todo lo que desean es, pues precisamente eso, ¿eh? Padres que quieren que sus hijos, su familia continúen con ese negocio, que sin él seguramente, pues muchos de los que estamos aquí no estaríamos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, pues eso, ¿eh? Creo que tenemos que felicitarnos de tener este tipo de empresa, ¿no? Y a partir de aquí, os voy a presentar al ponente, a la persona que dentro de la jornada, tal como la tenemos estructurada, la primera parte, además de las presentaciones, había, queríamos hacer un marco regulador, ¿eh? Pues qué es una empresa familiar, ¿eh? Lo que tiene que ver con el protocolo, la parte económica, algunos aspectos que nos sorprenderán y esto lo hará José Ramón de Páramo, es abogado socio de Deloitte. Y bueno, como bien nos ha comentado una vez José Luis Gasco, ¿eh? Nuestro director y mentor, siempre nos dice lo mismo. Además de, ¿por qué? Porque está aquí, ¿no? José Ramón de Páramo dice, bueno, pues con un tema muy científico, ¿no? Y es que efectivamente es amigo, ¿no? Al final, al cabo de una serie de experiencias, somos amigos y lo hace realmente bien. Yo creo que es una persona que explica con mucha claridad una situación que para muchos, pues es compleja, ¿no? También porque puede compartir con nosotros, pues su experiencia como abogado y dentro de Deloitte, pues con muchísimas empresas en las que ha tenido que afrontar y ver este tipo de cuestiones, ¿no? Y seguro que nos va a ser de mucha ayuda. Cuando José Ramón finalice la presentación, os animo a que cualquier pregunta o cualquier cuestión la vayamos planteando para que luego ya en la segunda parte, ya no voy a adelantar a los siguientes ponentes, también se producirá lo mismo, ¿eh? Es muy importante en una mesa de este tipo el debate, ¿eh? El que preguntemos, el que planteemos dudas y el que con tres respuestas, pues seguramente personas que no tenemos la ocasión todos los días de contar con ellas, con lo cual aprovechémonos. Sin más dilación, les dejo la palabra a José Ramón de Páramo. Gracias.